Ohana ¡Oye! ¡Déjala en paz! ¡No! ¿Qué dijiste? Ohana significa familia Y tu familia nunca te abandona Ni te olvida Sí Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos Rendirte, no rendirte Fideos, no fideos Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser Hay un dicho El ayer es historia El mañana es un misterio Pero el hoy es un obsequio Por eso se llama presente Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer Nadaremos, nadaremos En el mar, el mar, el mar ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar Dori, no cantes A tu lado Ya no me siento Solo A veces es mejor estar solo ¿Por qué? Nadie te hace daño Sé lo que tengo que hacer, pero Si regreso tendré que enfrentarme al pasado Y he estado huyéndole desde hace tanto ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡No importa! Está en el pasado Sí, pero me dolió Oh, sí El pasado puede doler Pero según lo veo puedes o huir de él O aprender ¿Qué? ¡Ah! ¿Ves? La flor que florece en la adversidad Es la más rara y hermosa de todas Señor No en todas las dinastías conoces a una chica como esa No ¿Qué? No Papá No es verdad ¿Quieres decirme que el futuro es... Que solamente puede ser esto? Esto Y así son las cosas Es natural y así se queda No No es natural quedarse así El cambio es nuestra opción Y se inicia cuando se decide ¿A dónde vas? Con suerte Hacia adelante Mira En esa casa hay un niño que cree que eres lo máximo Y no es porque eres un guardián del espacio Sino porque eres un juguete ¡Eres su juguete! ¿Y Andy para qué me querría a mí? ¿Por qué te querría Andy a ti? ¡Mírate! ¡Eres un Buzz Lightyear! Cualquier juguete daría lo que fuera para ser tú Tienes... ¿Sabes? Cuando yo era un niño Yo hubiera dado cualquier cosa por ser como los demás Sí, miserable y deshonesto No todos son así Sí, lo son ¿Y tú no lo eres? ¿Cómo sabes que no soy así? Solo sé que... Eres la mujer más fascinante con... Con tobillos frayas ¿Qué? No, hiciste lo que pudiste Pero es mala semilla, es todo No te creo ¿Qué? No te creo, Pedro Bueno, no me hagas caso, Goofy, revisa el mapa No tengo que revisar el mapa Confío en mi hijo ¿Sabes? Tal vez Max no sea el hijo que he soñado Pero... Me quiere Bueno, mi hijo me respeta Sí Tranquilo, estamos presos en una jaula Mientras un loco quiere destruir las vacaciones de verano ¿Y usted me dice eso? Lo entiendo, pero yo... ¿Cómo puede entenderlo? Usted es un adulto ¿Qué sabe de las vacaciones de verano? Te contaré un secretito de Dwiler Todos los adultos que conoces fueron niños en una época ¿Crees que no recordamos las vacaciones? ¿Pasear en bici junto al lago? ¿Atrapar en acuajos en un bote? ¿Ir de campamento? Pues te equivocas A veces me siento en la oficina y los miro a ustedes en el patio y pienso No saben la suerte que tienen Dentro de unos años serán adultos como yo Y todos estos buenos tiempos solo serán recuerdos Así que adelante Pongan una tachuela en mi silla Cubran mi alfombra con vómito artificial Búrlense de mi gigantesco trasero Pero nunca digan que no me interesan las vacaciones de verano Porque esos recuerdos son lo único que me queda de la infancia Buscan el camino de vuelta al viejo azul ¿Y pueden solos? O sea... Pero chico, ¿cómo entiendes que ya están listos? Es que jamás entiendes Pero si ellos entienden, tú entiendes, ¿entiendes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!